Demande ante la Corte Constitucional el Plan Nacional de Desarrollo. Además de inconveniente para los colombianos, fue aprobado irregularmente. El gobierno Petro ha acogido la costumbre de pupitrar los proyectos en el Congreso para evitar el debate público. Palabras del senador Miguel Uribe Turbay. Al igual que la reforma tributaria y la reforma a la salud del gobierno Petro, pupitrió el Plan Nacional de Desarrollo. Este gobierno ha acogido la costumbre de ferrocarriliar los proyectos en el Congreso para evitar que los colombianos se enteren de lo que allí se discute. Los proyectos son inconvenientes para las familias colombianas y por eso el gobierno y sus aliados quieren que el trámite sea lo más rápido posible. Siempre quieren evitar la discusión pública. Todo lo reducen a negociaciones politiqueras y transacciones de intereses particulares. Por eso tomamos la decisión de demandar el Plan Nacional de Desarrollo por vicios de procedimiento en su trámite legislativo. Pues si bien el gobierno tiene las mayorías en el Congreso, confiamos en las Cortes para que en el marco de la independencia de poderes le exigan al gobierno cumplir con la Constitución. Además de haber sido aprobado irregularmente, este plan es inconveniente para los colombianos pues aumenta el riesgo de corrupción, promueve la expropiación, dificulta la transición energética y deteriora el sector productivo, entre otros. Con el pupitrazo del Plan Nacional de Desarrollo se vulneraron los principios constitucionales previstos en los artículos 157, 160, 161 y 228 de la Constitución Política. Disposiciones legales también de la Ley Quinta, lo que determina que en el proceso legislativo en el Senado y en la Cámara no se cumplió el principio democrático de publicidad, de participación política parlamentaria, de consecutividad y de instrumentalidad de las formas. Primero, nunca se brindaron las garantías propias del debate. Las mesas directivas de ambas corporaciones optaron por votar en bloque el articulado, impidiendo que se conociera su contenido y se debatiera artículo por artículo, pese a la solicitud que hicimos varios congresistas. Incluyeron en la votación en bloque artículos nuevos que ni siquiera se habían discutido o se conocían, faltando al principio de publicidad, al de confianza legítima, al de buena fe y al de moralidad. Segundo, no se cumplió con la garantía de contar con el tiempo razonable y suficiente que les permitiera a los congresistas conocer, estudiar y debatir el objeto de la discusión de cada uno de los artículos propuestos, pues se optó por una votación acumulada sin advertirse las modificaciones realizadas en la ponencia a muchos de los artículos. Y una lectura conveniente e incompleta de las proposiciones presentadas por muchos congresistas, llevando a que la votación se realizara de manera desinformada. Tres, nunca se publicó el informe de conciliación, lo que llevó a que los congresistas votaran el plan sin conocer su articulado. Es así que seguimos haciendo oposición, pensando en los colombianos. No permitiremos que Petro siga siendo...